El America Airlines Arena fue el escenario de la ceremonia de pesaje del UFC 211 a realizarse el día de mañana en Dallas, Texas. En el evento principal, el campeón de peso completo, Stipe Miosic, estará enfrentando al brasileño Junior Dos Santos. Official weight plus 15 for Ms. Aguilar. Courtney, Casey, and Jessica Aguilar, ladies and gentlemen. First up on the scale, Paula Reyes. Official weight 154 for El Toro. And his opponent, James Finn. Official weight 156 for Mr. Ben. Polo Reyes and James Finn, ladies and gentlemen, kicking things off on FX. Fred vs. Dustin Poirier. ic chill Official weight 156 for Mr. Poirier. And his opponent, the former UFC lightweight champion of the world, Eddie Alvarez! ¡Suscríbete al canal! 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 La retadora al título de peso baja, la brasileña Jessica Andrade, pesó 114.5 libras, mientras que la campeona, la polaca Johanna, pesó 115 al subir a la báscula. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por su parte, el actual monarca de los pesos completos, Stipe Mioschik, pesó 246 al subir a la romana. De esta forma, todo queda listo para que el día de mañana disfrutemos de esta gran cartelera del UFC 211 en vivo desde Dallas, Texas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!